Entonces, como la pregunta era para las dos presentaciones, en el contexto que estudiaron ustedes, en la temática, ¿hay alguna, como una fan de las mismas mujeres por hacer esta diferenciación? Que como vimos en el caso de la Reina, no sé cómo será la investigación de ustedes. Nosotros encontramos hartas declaraciones en donde se elogia a las mujeres por sus características varoniles. O sea, en ese sentido, el valor que tienen estas mujeres para la época es asociado a porque tienen características varoniles. De hecho, se habla de marimachas y cosas así. Porque como que dentro de la mentalidad no se asocia que una mujer tenga ese valor o esa entrega, sino a un hombre. Y solo teniendo características de hombre podría sentirse orgullosa de tal. ¿Puedo ser así? En el caso de los estudios sobre la figura de la reina Isabel, por ejemplo, si uno analiza la historiografía sobre el tema, bueno, la mayoría de quienes han trabajado el tema son hombres, pero quizá una de las principales profesoras del estudio es una mujer, que es Francis James, que fue quien desarrolló inicialmente la tesis justamente del vínculo entre el culto a la figura de la reina y el espacio dejado por la eliminación del culto a la virgen marina. Y su interpretación, por así decirlo, fue las principales de actitud de periodo de Isabel, pero sigue siendo un espacio fundamentalmente del estudio ortográfico masculino. Bueno, vamos a tomar una pausa entonces, lo invitamos a disfrutar de un cofre. Y por favor, ya, me he invitado a la otra vez aquí, por demostración. ¡Gracias!